Hola gentes de Youtube, le vengo a traerle. Otro AMB, espero que lo. Jefe, ¿ahora qué quieres Gardevoir? Ay, ese te robó tu ordenador. ¿Quién fue el tonto, que me robó mi ordenador? Ah, 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 ahora qué hago con esta computadora. Ah, ya sé. La venderé al piratas más buscado de los ciente océanos. El tonto, no me van. Ah, en contra, ah, 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 ah. ¿Cómo dices el dicho? Hay barra de chiquibibinices. Gardevoir usa tu teletransportación. A la orden jefe. Bueno, es lo, voy a atraparlo yo solo. Espero que disfrutes el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!